¡Holi holi chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de ascenso, no, de fisuras, de fisuras con gracia. Esta es la pasada número 6 creo, creo que sí, la número 6, no, la 7, sí, la 6, me estoy confundiendo. Esto sería la 5 o 6, ya le perdí la cuenta. El punto es que, este, bueno, vamos a, ah miren, recién me estoy dando cuenta que solo se puede comparar una vez esto del cronómetro. Bueno, vamos a probar suerte chicos, a ver, una vez más, en la fisura. Necesito, ahí está, estoy mostrando las dificultades, todos ya están al 100% para que vean. Vamos a entrar a la fisura, la épica, y vamos a ver si por fin sale la gema mutante, porque me he estado repitiendo clases incluso, la avi, la científica y la cósmica creo. No, la mística. Bueno, vamos a ver chicos, a ver, ahí está, Ghost, con Ant-Man, con la avispa, y el manchado y... Ah, sí, Nick Fury, por si acaso, por si acaso, Nick Fury, por si acaso, solo por si acaso. Bien, ahí está, vamos a, vamos a ver, a ver qué gema salió, qué gema salió, qué gema, otra vez cósmica. Esta es como la segunda, creo, la segunda o la tercera vez que sale cósmica. No estoy muy segura, pero sí sé que, ah, no sale. Bueno, vamos a, vamos a terminar el camino para, vamos a hacer el camino para ver qué nos toca al azar. Al azar, me está tocando mucha cosita fea, solo mil rojas, ojo, creo que piedritas. Menos mal que tengo todas las pasadas de la fisura, las tengo en el canal, entonces puedo checar y volver a ver qué camino me tocó, cuántas veces me está tocando tal gema, ¿no? Podría llevar registro, pero más fácil también es así, por eso es, por eso es una especie de registro, por eso así comenzó mi canal. Bueno, me agarré, bien. Estaba comentando chicos sobre, bueno chicos, estaba comentándoles que, ah, creo que voy a pensar, o sea, estoy, ya estoy empezando a considerar, porque siempre me preparo para el peor de los casos, siempre, creo que todos nos tenemos que preparar casi siempre para el peor de los casos. Nunca nos tenemos que preparar para el mejor de los casos, porque creo que todos estamos listos para el mejor de los casos, ¿no? Todos estamos listos para eso. Para el peor de los casos sí hay que prepararnos, porque no sabemos cómo reaccionar o qué medidas tomar de contención, para que nos sienten menos dolorosas la mala fortuna o la mala suerte que hemos tenido, ¿no? En mi caso, que no me está saliendo la mutante. Y quedan solo 13 días, que equivalen a más o menos unas 6 pasadas más, y si no sale, pues, ahí quedó. Pero de todas maneras tengo que usar el cronómetro. Entonces, voy a hacer lo siguiente chicos. Ahí está, el manchadito para Nick Fury. Ahí, sigo, 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 este, haciendo, entrenando sobre lo de interceptar. Ahí está, tres golpes, atrás, otra vez, tres golpes, atrás. No, ahí, me pasé. Me dejé llevar, es que el manchado golpea tan, tan divino que me paso, pero bueno. Un, dos, tres. Ay, ven, se cubrió, se cubrió, ven, no siempre se deja ahí. Bueno, bueno chicos, he estado pensando que si para el último día no me sale la gema mutante, que es la que tanto deseo, voy a considerar usar la caja, voy a considerar usar la caja, pero en la gema que sea, ¿no? Bueno, espero que el último, porque voy a esperar hasta el último día, hasta la última pasada, mejor corrijo, hasta la última pasada que me dejé hacer en las fisuras, voy a esperar. Y si no me deja, y si no me sale la gema mutante, pues voy a tener que simplemente, la gema que esté ahí, sea hábil, científica, mística, tecno, cósmica, cualquier otra clase que no sea mutante, voy a tener que simplemente utilizar la caja para salvarla, ¿no? Para darle uso a ese cronómetro, ¿no? Y me sé de esa gema, tal vez para algún personaje me servirá, pero bueno. Ahí está, un otro golpe atrás. Ahí está, atrás, uno, golpea. Ven, ven cómo no viene a veces, o sea, no es tan agresivo, ¿no? Bien, bueno, eso es lo que estoy planeando, chicos. Voy a seguir pensando y siendo positiva, pues, ¿para qué va a salir? Espero que sí, espero sinceramente que sí. Bueno, bueno, me toca hacer eso y ya. Bueno, lo único que espero es que no sea científica en la última pasada que pueda darle. Estoy harta de esas gemas científicas y creo que tengo ya todos los personajes científicos buenos de esa clase, ¿no? Aunque está el Capitán, el Capitán Rojo, ¿no? El Guardián Rojo, pero, ah, por favor, no lo tengo, no lo voy a tener este año. Es obvio que seguramente lo tengo el otro año, en diciembre. El 2021 en diciembre, probablemente. Entonces, no cuento con él. Y ni con los otros, ni con los personajes de este año, científicos. Creo que no ha habido ninguno bueno del todo, ¿no? Creo que hasta ahora no hay ningún personaje que sea tan top como Boys. Tan completo, ¿no? Que haga tantas, tantas cosas. Bueno, no sé lo que estoy pensando. Espero que no sea científica. Puede ser otra clase. No sé, mística. Tampoco me gustaría porque ya tengo varios, pero, pues, bueno, ¿por qué no? Porque además tengo una gema mística. Bueno, vamos a ver qué pasa. Igual vamos a ver. Ahí está, bien, bien. Seguimos, seguimos. Me estuvieron agradeciendo por el video de Madron Insider. De nada, chicos, saben que la va a encantar. Espero que les haya gustado. Me dejaron en comentarios sobre que... Ah, un comentario que dejaba ahí y lo respondí, pero lo voy a responder de nuevo. Es que dijo, ¿Olvidaste de decir que si no tienes la IP de Estados Unidos no puedes cobrar premios? Ah, no. No necesariamente. Yo cuando estaba en Colombia me quedé en mi cuenta de Madron Insider y me llegaban siempre los premios. Ahora que estoy en Australia me siguen llegando los premios. Entonces no tiene nada que ver. Lo que sucede es que tiene que ser en tu cuenta, o sea, el correo que coloques a Madron Insider, tiene que ser el que está en tu cuenta de Madron Insider, ¿no? De preferencia. Y que cuando cambias de nick, recuerden que cuando cambias de nickname en Marvel, no vas a poder reclamar premios. Es mejor o ni así lo coloques bien o mal. Ni así coloques tu nick antiguo antes de cambiar de nick o tu nick nuevo, no te lo va a validar. Porque cambias de nick. Les comenté que cuando yo cambié mi nick por Gratsitsundero, me cebo alrededor de 5 meses y medio a 6 meses aproximadamente. Porque estaba que no reconocía Madron Insider mis premios. Lo que he reclamado, tanto actividades como recompensas, no me las validaba ninguna. Ninguna me las validaba. Perdí un montón de puntos y un montón de personajes de dos estrellas por cambiarme de nick. Por eso ya no me voy a volver a cambiar de nick nunca. Y si lo hago, pues voy a tener que considerar de que no voy a poder sumar en actividades puntos ni tampoco reclamar recompensas. Así que esto simplemente aprendí y les comento que si se cambian de nick, prepárense, pues no sé si eso habrá cambiado. Probablemente ya no sea de 5 meses que se demore en reconocer tu nuevo nick, Madron Insider, sino que probablemente se demore, no sé, 3 meses o 2 meses. Pero sí o sí se va a demorar en reconocer tu nick, porque es un reconocimiento. O sea, hay un proceso. Están reconociendo tu nuevo nick y luego Madron Insider cuando reconoce tu nuevo nick. Entonces es un proceso largo. Por eso les recomiendo. Si se cambian de nick, prepárense y no recibir recompensas por un tiempito. Y la única manera de verificar si es que ya reconoce su nick es colocando en actividades y ver si es que le suma puntos. Ahí está, Camalacán. Listo. Bien, esa no la tenía, ¿eh? Eso no la tenía. Perfecto, perfecto, perfecto. Ahora vamos a... Vamos por otro nuevo, otro nuevo, otro nuevo, otro nuevo. Casi me sale otra vez, Camala. Bueno. Bien, bien, bien. El campeón. Ya la tenía de la anterior misión. Me acuerdo que había que hacer versus de uno contra uno para ganar esos cristales de donde salía uno de ellos será el campeón. Me hice cerca de 100 duelos y me gané a todos. Creo que eran, habían 20, creo, o 15. Bien, estos de acá salen nuevos. El 90% de las veces salen nuevos. Mira, ese doom, ese misterio, esa, ese enamor, ese manchado. Ese nick, no, ese sí, ya lo tengo. Uy, ¿quién es? Ay, qué bueno. Elsa. Bien, Elsa de la stone. Perfecto, perfecto, perfecto. Elsa no la tenía. Bien, van dos. Bueno, no hemos tenido suerte en las fisuras, pero... Al menos hemos tenido suerte en los personajes de dos estresas. Y hay que ser agradecidos, ¿no? Bueno, al menos por eso. Son los coleccionables, son como de los álbums donde coleccionan las figuritas. Bueno, ahora son esos, ¿no? Ahí está. Muy bien, chicos. Espero que les haya gustado el video. Un abracito fuerte. Eso soy Gracia. Espero que les haya servido tanto el video de Marvel Insider y que sigamos programando los estacidos futuros de cristales. Ya saben, adelante, tienen que ser de cinco en adelante y especificar qué cristales. Besotes. Hasta otra oportunidad. Los readoro.